Con el tema electoral damos la bienvenida al doctor Carlos de Pinoza Cordero, candidato a miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muy buen día, doctor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Alberto. Gracias por la invitación. Doctor, tomando en consideración de que el Consejo de Participación Ciudadana es un ente que en este momento causa una serie de disputas, controversias, etc., y hay una consulta en Ciernes para quitarle la prerrogativa de nombrar los altos funcionarios y dignatarios del Estado. ¿Usted piensa de que ese Consejo de Participación Ciudadana, reformado por esa consulta que se plantea, va a cumplir una labor realmente meritoria en favor de la población nacional? Buenos días a todos los televidentes de Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Vallequil. Es profunda la pregunta que tú me haces, más aún cuando... Primero le pregunto a un académico. Segundo, tengo la obligación de decirles que así, por siglos, la academia ha sido castigada. Pero la academia, o sea, las instituciones que albergan a la ciudadanía y que le dan la posibilidad de seguir adelante, deben continuar. Con el viento en contra, deben continuar. Son las personas, los malos funcionarios, los ciudadanos que no supieron representar, no supieron entender qué era el control de la transparencia, no entendieron qué es el observatorio, no entendieron qué es una veduría, y no entendieron lo más grave, Alberto, que es el derecho que tú y yo tenemos de respetar la función de transparencia y control social que reza en la Constitución Política de la República del Ecuador y que nos da el derecho a los ciudadanos de exigir el cumplimiento, de poder fiscalizar los actos de la función pública. Es evidente que todos los días vemos en la prensa, lamentablemente, la falta de diálogo, la falta de entendimiento, la falta de comunicación. Pero hoy, el 5 de febrero del 2023, tenemos la oportunidad de ver, observar, analizar quiénes son los candidatos, por quiénes vamos a votar. Yo, es la primera vez, Alberto, que yo veo que el Consejo Nacional Electoral en la historia democrática del Ecuador ya tiene la información a disposición de todos los ecuatorianos de quiénes son los candidatos. Conoce a tu candidato. Ese ranking que hoy ya está en manos de la ciudadanía, nos permite analizar en las plataformas tecnológicas quiénes son los candidatos, cuáles son sus trayectorias y no seguir, lamentablemente, eligiendo solo con el corazón y llevando buenos ecuatorianos que seguramente no tienen las competencias suficientes o su interés es individual y no institucional para el beneficio de todo el Ecuador. El tema central del Consejo de Participación Ciudadana, esto es, la elección de dignatarios por un lado, y por otro lado, la conformación de la estructura de participación ciudadana, esta última, y el control de la transparencia que no han sido realmente habilitados por el Consejo de Participación Ciudadana desde su creación con la Constitución del año 2008, ¿usted cómo piensa de que deberían entrar a funcionar? ¿Cómo se las debería poner en práctica para que realmente reflejen un bienestar, un beneficio para el pueblo ecuatoriano? Alberto, es muy sencillo y permíteme tratar de... Me decía ayer unos alumnos de la Universidad Metropolitana, del cual yo soy el canciller, y durante 25 años me he dedicado a la academia, pero doctor, la gente no está entendiendo cómo vamos a tener ese beneficio, y es cierto, me lo decían mis alumnos, ¿cómo nosotros vamos a ser partícipes del control ciudadano? Le digo sencillo, primero esto ya existe, ya existe, nosotros tenemos que ser el vínculo y el nexo entre toda esa estructura organizada a través de la academia que hoy tiene cobertura nacional, no sólo infraestructura física de 61 universidades y escuelas politécnicas, de más de 300 técnicos y tecnológicos, más de 61 estudios jurídicos gratuitos ya certificados por el Consejo de la Judicatura, más de 162 centros de mediación y arbitraje, y lo más grande que hoy tiene el Ecuador y que se ha creado con la ciudadanía organizada, la red de proyectos de vinculación con la sociedad que han nacido desde la academia, que ya han articulado a las cámaras de comercio, a las pequeñas, a las grandes cámaras de industria, al empresario macro, al empresario micro, a la ama de casa, poderle dar esa oportunidad directa entre la infraestructura física que hay del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en todas las provincias del Ecuador, también a través de la tecnología, darle a los alumnos, a los futuros administradores de las empresas, a los futuros emprendedores, a los futuros ciudadanos ciudadanos que hoy están saliendo de la Universidad Católica, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad de Guayaquil, a trabajar en los estudios jurídicos gratuitos, a hacer sus prácticas pre-profesionales. Alberto, yo conocedor de la academia, inmediatamente le daríamos el aval, la certificación, para que esos 61 estudios jurídicos gratuitos sean los vedores del Consejo. No le estamos dando la oportunidad a la juventud a que tenga su primera visión del aporte a la sociedad. Seguramente su primer forma de trabajo en asesoría a las prefecturas, en asesoría a las alcaldías. Estamos hablando de una dimensión, de una nueva función del Estado que alberga y cubre a todos los ecuatorianos. Hay una cuestión fundamental. Dentro de las obligaciones que tiene que cumplir el Consejo de Participación Ciudadana, está el control de la transparencia, especialmente dedicada a la contratación pública, podríamos decirlo así. Pero esto, teniendo, o como antiguamente estuvo, por ejemplo, el famoso contralor Polit, como miembro de la función de transparencia, ¿cómo debe estructurarlo el Consejo de Participación Ciudadana para hacer un verdadero control de que tanto contraloría, fiscalía, procuraduría cumplan con su obligación y lograr así quitarle este INRI que tiene el Estado de que todo lo que cae en manos del Estado es corrompido, es dañado y mal hecho? Alberto, lo que tú dices sigue siendo muy, diría yo, sencillo. No sé si por mi alto espíritu y motivación personal, pero ya lo venimos trabajando, ya esto se viene realizando. Desde el Génesis le vamos a dar la oportunidad a la gente joven para que trabaje de forma directa, de ser mañana yo consejero y que la gente me dé el voto en el Casillero 19, ojalá sea así para poder implementar un proyecto que ya se viene desarrollando. La Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social es un proyecto que viene trabajándose hace siete años, desde la academia. Es ese blindaje, esa solidez técnica, jurídica, tecnológica que vamos a llevar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y desde el primer día abrir el link para que toda la ciudadanía tenga participación directa y conozca de las actividades que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Qué más transparencia si hoy, después de la pandemia, el ser humano, la humanidad, entendimos que tenemos una herramienta para poder trabajar desde diferentes dimensiones, poder mejorar nuestra salud desde la tecnología, podernos comunicar de forma directa. Esa alianza, ese vínculo ya se ha creado. Existe la red, así que lo que necesitamos es que ese proyecto que ha nacido desde la academia a nivel nacional se lleve en beneficio y que blindemos y transparentemos el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pese a la pregunta de que le quita la capacidad de elegir funcionarios al Consejo de Participación Ciudadana, esto no es inmediato. En caso de triunfar la pregunta, debe haber un proceso conforme a los anexos para que pase esa responsabilidad hacia la Asamblea. En todo ese tiempo, mientras se implementa aquello, el Consejo sí seguirá manteniendo esa capacidad. ¿Cómo va a ser usted en caso de ser elegido, para evitar ser cooptado o ser presionado desde los diferentes sectores políticos del país a efectos de lograr designaciones que les agraden a esos sectores políticos? Es muy sencillo, lo que nos están preguntando es esto, Alberto. Esto es lo que nos están preguntando y seguramente tú vas a entrevistar muchos candidatos a alcaldes y a perfectos. Esto es lo que te están preguntando, esto es muy sencillo. Nosotros somos académicos y tenemos que decirle a nuestros alumnos, a los padres de familia, a los dirigentes, a los empresarios, no nos debemos engañar pues. La tierra no es plana, es redonda y gira. Eso lo sabemos desde finales del siglo XVI. Por favor, esto nos están preguntando. No podemos nosotros entregar y perder el derecho de elegir y ser elegido. De yo llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alberto, tenga la seguridad, tenga la seguridad ustedes que desde el primer día abriremos el link para que los concursos de mérito y oposición que nacen desde la academia. Porque recuerden que la academia del Ecuador es la institución que más ha sido evaluada en la historia republicana de este país. No existen profesionales que hemos pasado por más evaluaciones que el sistema académico del Ecuador. No existe en la historia del Ecuador. Entonces, ¿quién más que la academia puede crear los concursos de mérito y oposición rígidos, metodológicos, transparentes para que ustedes lo puedan observar desde el primer día que llamemos a concurso? ¿Eso existe en las páginas web del Consejo? No existe. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. Como no existe y no se ha hecho, se saltan todos los procedimientos, tenemos show mediáticos todos los días y eso no puede ocurrir. Por eso, a partir del 5 de febrero, observemos por quién votamos, preguntémoslo a Google cuál es la trayectoria, cuáles son los proyectos serios y cómo Carlos Espinosa está llevando ese proyecto hasta el último rincón del Ecuador para que ese derecho de todos los ecuatorianos de observar, de vigilar, fiscalizar, sea realidad. ¿Eso se puede hacer? Tenemos 21 millones de dispositivos móviles y 18 millones de ecuatorianos. O sea, quiere decir que el control ya está en nuestras manos. Carlos Espinosa Cordero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, quien departió con nosotros sobre sus proyectos y sobre su idea de lo que debe ser este ente social.